Buenas a todos, estamos aquí Gimichoncrane y vamos a traeros ofertas de juego, en este caso tenemos a Zane Road 3 a 7,5€, una ganga, os lo recomiendo. Tengo un walltruth de este juego en el que es la secundaria. ¿Qué si te estoy hablando? ¿Pesao? Luego tenemos el Zane Road 2 a 2,5€, el Zane Road 3 es bastante mejor que el 2, pero vamos, también está proporcionado en precio. Ahí tenemos eso, y luego vamos a las ofertas del Steam, que tenemos este fin de semana ofertas de Ubisoft, cada día va a haber una oferta, pero aparte todos los juegos de Ubisoft, que ellos quieran, pues van a estar en oferta, pero en menor medida, todos los juegos de Ubisoft en menor medida. Y luego, cada día, los juegos que ellos quieran, están en un descuento mayor. Y ya está, esto no tiene más, espero que os haya gustado, y si no, pues ya está. Que me voy a echar un LOL, like, favorito, ayuda siempre, y alguna cosa, arroba que me son creen. Un saludito a todos, y ahora. Un saludito a todos.